Estamos ya nosotros en comunicación telefónica con la señora Claudia Silvero, la madre de la criatura que habría sido reconocida finalmente por el exdiputado Antonio Buzarkis. Señora Silvero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos confirmar esto. Buzarkis ha reconocido ante ya el registro civil a su hijo como siendo él el padre biológico de la criatura. Sí, después de haberme hecho un proceso por extorsión y después de todo eso, si le reconoció a su hijo, el 13 de diciembre. ¿Y usted tiene ya el papel, el documento suscrito por él en donde reconoce a la criatura? Sí, tengo. Es más, inició un ofrecimiento voluntario de prestación alimentaria y la adición del apellido. Pero aparte de eso, nosotros nos enteramos en esta semana de que mi hijo tiene otro certificado y que está previamente reconocido por el secretario personal de Antonio. ¿Y qué pasó? Sí, la escucho. Los dos certificados se hicieron en el mismo registro civil de Caguazú. Yo no sé cómo una persona se fue y... Yo no sé cómo es, pero no sé si una persona X se puede acercar nomás un registro civil y decir, ¡ah, ese es mi hijo! Y le inscriben. Yo que me espero que mi hijo tiene en total tres partidas de nacimiento. La mía, que es la que yo le reconocí sola desde que era él recién nacido. Después tiene una en Caguazú, que está reconocido por el secretario personal de Antonio Bustártiz. Y otra en la que Antonio le reconoce. Estos dos últimos se hicieron en el mismo lugar. Está el mismo oficial de justicia, todo. Ahora, Claudia, perdón, pero no estoy entendiendo. La que hace el secretario privado, ¿él se asume como padre, el secretario privado de Bustártiz? Sí, sí. O sea, ¿él escribe a su hijo como si él fuera el padre ideológico? Sí, mi hijo tiene dos padres. Y después aparece el propio Bustártiz ante la misma escribanía y él asume la patatividad. Sí, registro civil. O sea, en este momento tu hijo tiene dos padres, de acuerdo con los registros, en el mismo lugar. Que yo sepa dos, no sé si hay más. ¿Y cuál sería el objetivo de esto? Porque si finalmente termina reconociendo por qué habría enviado a su secretario privado para que... La verdad que la inscripción que hizo su secretario es de, creo que o abril o mayo, no tengo a mano nomás documentos porque ya tengo el documento, el año pasado. Y el reconocimiento que él hace en el mismo lugar es de diciembre. Entre abril y diciembre, ¿qué cambió? ¿Qué de diferente había que pudiera hacer que él finalmente terminara decidiendo reconocer al hijo? Campaña política. O sea, en abril él estaba en plena campaña política y en ese momento... Ahora, yo creo que... La verdad que específicamente yo no sé qué pensar. Yo ahora estoy viendo un abogado, tengo que ver qué pasa. A mí se me dijo que el libro en el que el secretario le reconoció a mi hijo ya se borró del registro civil. Lo único que yo sé es que en aquel primer buceo que a mí me hicieron, me imputaron en una hora, que todo fue rapidísimo. Yo ahí dije que la justicia es solo para ser el que tiene dinero y poder. Y por lo visto que ahora el tema del registro civil, que todo mientras vos tengas poder o tengas dinero, vos podés hacer todo. ¿Con qué documento una persona se va y le reconoce a un niño como tuyo? Claro, claro. Donde yo no firmé nada. En ninguno de los dos yo no he firmado nada. Ahora, Claudia, a ver, él te había denunciado judicialmente con este tema de que supuestamente vos le estabas extorsionando. Sí. ¿Y qué pasó con esa denunción? Yo le estaba extorsionando, que supuestamente era así. ¿Y qué pasó? Fue en extorsión. ¿Y qué pasó con esa denuncia? ¿Qué pasó con esa denuncia? Yo le había sacado a él 100 millones, que él a mí le había pagado 100 millones, para que yo no lo demande por filiación. Sobre un hijo que él, en su declaración, dice que no es su hijo. Y se pone testigo diciendo que no es su hijo. Él recibió esa denuncia. Yo le dije, él presentó un padre, un recibo, perdón. Yo le dije, bueno, como me está perito, esa firma no es mía. Claudia, Silbero, bueno, es tremendo y sobre todo que el tema de reconocer... En realidad, lo que a mí ahora más me preocupa, el tema es que mi hijo está reconocido por cualquiera. Acá no hubo una demanda de filiación. Acá no hubo ADN. Nada. Él me dijo que tomó conciencia, que iba a hacer lo correcto, que bueno, que Ezequiel merecía esto. Yo le dije, bueno, sé cuándo vos, doctor, no, vos te parezca bien. Claudia, Silbero, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Bueno, y lo que queda de esto es, caramba, primero, no puede ser tan vulnerable un registro civil donde cualquiera puede ir y decir yo soy el padre biológico y que lo registren, primera cuestión. Y segunda cuestión, no puede ser que reconocer o no la paternidad de un hijo tenga que ver con la interna de un partido político o con elecciones, con cualquier tipo de elección. El tema es grave, afecta a una familia que está vinculada con la política y habrá que ver qué fue lo que pasó. En medio de todo esto, un menor de edad cuya paternidad todavía, bueno, se está discutiendo. Vamos con más información. Sí, y en ese mismo punto, Vareiro, se tiene que llevar el certificado de nacido vivo del pequeño para que se proceda en la inscripción. Sin eso es imposible hacer una inscripción o un reconocimiento. Pasamos.